Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Sánchez de Sitios Web Querétaro. Lo que vamos a ver ahora es cómo crear una imagen para tu blog o tu página web, sacarla de Google e insertarla en tu sitio utilizando imágenes que a lo mejor no tienes el permiso, pero lo puedes hacer de esta manera. Aquí tenemos un artículo de un blog. Le vamos a poner una imagen destacada aquí al inicio. Vamos a entrar a Google. Vamos a ver estos tips que tenemos. Vamos a buscar la imagen que queremos. Por ejemplo, aquí es para una ciudad que se llama Pachuca Hidalgo Entonces buscamos unas imágenes de Google. Lo que tienes que hacer es que la imagen esté de buena calidad. Entonces te vas aquí a Imágenes Imágenes de Google. Te vas a Herramientas en la parte del buscador de Google. Buscas en tamaño y le pones grande. Te va a dar las mejores imágenes que hay de Pachuca Hidalgo. Entonces aquí tenemos una buena. Esa la utilizan en la página larroja.com.mx Acá hay otra que la utiliza Viva México. Visit México, perdón. Y así hay bastantes páginas que tienen imágenes. Entonces, si ves esta y esta, ya la utilizaron perdón ya la utilizaron dos páginas. Entonces, no hay que hacer eso. Esta imagen está muy padre, pero se ve que es un fotógrafo profesional. Entonces a lo mejor no hay que utilizarla para no tener ningún problema. Entonces localizamos una imagen por lo que se ve aquí el reloj de la plaza principal de Pachuca Hidalgo es lo que destaca. Entonces vamos a buscar una Plumas libres. Esta está padre. Vamos a buscar otra Digo que esa me gustó. Entonces abrimos la imagen Tiene un buen tamaño mil píxeles. Le damos clic derecho Bueno, déjame seleccionar otra porque está muy alta Necesitamos una que esté como horizontal Esta de Wikipedia Wikipedia no te... Es una página tan grande que no te diría algún día una reclamación por esta imagen. Entonces... Ya nos abre la imagen Luego lo que vamos a hacer es guardarla en nuestra máquina No es cierto. Si la guardas directamente en tu máquina se van a guardar los metadatos de la imagen Entonces lo que tienes que hacer es imprimir la pantalla Yo en este caso Imprimo esta selección de la imagen Voy a donde se inserta la imagen que es en mi escritorio. Aquí se está creando Después Esta imagen la voy a... Mide bastante. Lo que voy a hacer es comprimirla Abro una página gratis que te comprime la imagen. También lo puedes hacer en Photoshop o en otras herramientas. Hay muchas Yo utilizo esta página Se llama... Comprespng.com Es español. No importa el idioma realmente La arrastras la imagen Aquí donde dice arrastra aquí sus archivos Entonces la imagen nos la está comprimiendo Dice que mide 1.7 MB Y nos la va a reducir del peso Esto es porque para tu blog Tu web Debes de tener imágenes optimizadas No puedes subir así como va la imagen Si pesa bastante Ya la comprimió Y pesa menos 78% Como se dan cuenta es bastante Lo que bajó el peso para esta imagen Ya la descargué a la máquina Muestro los archivos Ya tengo aquí la imagen Abro la imagen Ahora lo que voy a hacer es unos ajustes Aquí para que la imagen no sea la misma Lo vamos a voltear horizontalmente De esta forma Con esta herramienta que tengo aquí Lo hago rápido También lo puedes hacer con Windows Con Mac Lo puedes hacer con Photoshop Lo puedes hacer con muchas herramientas Lo volteo horizontal Gira la imagen Y ya no es la misma Ya no es la misma Que podría confundir a un usuario por ahí Pero solamente los que Los que vean este detalle Que está volteada Dirían a canijo Aún así podrían ver la información Y leer el artículo Entonces ya que está volteada Ahora lo que voy a hacer es que Yo esta imagen la necesito De 1300 píxeles Por 700 740 Entonces Nada más hago un ajuste rápido En herramientas Tamaño La pongo de 740 Como la necesito Y de ancho La necesito de 1300 Entonces busco aquí Ajustar a 1300 Ya lo tengo La corto Y ya está lista la imagen Entonces Tiene optimizado el peso Es una imagen nueva Porque está volteada Y ahora Ya la puedo insertar En mi artículo En este artículo Donde la voy a poner Entonces Voy a editar Déjenme traigo Aquí está el artículo Ya me logué En mi plataforma De mi blog Es un wordpress Edito la página Me voy Lo voy a poner En dos lugares Una en las imágenes Destacadas del artículo Entonces Ya me abre aquí Nuestras imágenes Destacadas Vengo por la imagen La imagen la abrí En este Entonces También para darle una identidad Le pongo Pachuca Pachuca-Hidalgo Y le ponemos Min Que ya fue Es el sufijo Que fue optimizada La arrastro por acá La mando a medios De la plataforma Del blog La inserto La imagen Después un paso más Ya que quede cargada A nuestra plataforma Nos va a aparecer Estos espacios Que están aquí Del texto alternativo Título y leyenda De la imagen Esto es bueno Que lo llenemos Porque Es lo que va Pachuca-Hidalgo Estos Estos campos Se llenan para SEO Se llama Quiere decir que tu Tu imagen Se puede posicionar En Google Gracias a estas palabras Clave Entonces le ponemos Pachuca-Pachuca Aquí algo pasó Bueno lo corrijo Más tarde Luego inserto La imagen como destacada Ya se inserta Luego voy al artículo Y aquí al principio La inserto Como añadir un objeto Selecciono mi imagen nueva La inserto Me faltó fijarme Si estaba en tamaño completo Y centrado Centrado Tamaño completo 1300 Entonces si quedo bien Actualizo el artículo Y con eso ya tenemos un artículo Con una imagen nueva Para Google Sin metadatos Es nueva totalmente Y sin problemas de derechos Y ya quedo Así tenemos nuestra nueva página Con el artículo de esta ciudad Ya tenemos aquí una imagen Y tenemos todo el contenido adicional Que va a tener este artículo Todavía lo estamos desarrollando Pero lo estamos creando Esa parte Y listo Ya quedo Entonces Esos son los tips Para utilizar imágenes de internet Y ustedes puedan insertarlas en su blog Sin tener problemas de derecho de autor Listo Gracias Estamos en contacto Continuando